En la escuela dominical comenzamos a estudiar el libro de Filemón Es un libro poco común, es un libro que no es muy leído en realidad por la gran mayoría Y tiene una historia muy linda, muy bonita de Filemón A través del apóstol Pablo también, sin lugar a dudas uno se da cuenta en este y otras cartas Que realmente es un instrumento de Dios Que realmente es alguien que refleja, por decirlo de alguna forma a Dios Cada uno de nosotros, en cierta manera tratamos de imitar o tratamos de ser como Dios O nuestro más claro ejemplo, que tenemos más historia reciente que estuvo en la tierra Que se hizo como uno de nosotros Que nos ayudó, que compartió con nosotros Que sanó a muchos enfermos, que hizo mucho milagro, que es Jesús Y muchas veces nosotros tratamos de imitarle, tratamos de ser igual a él A veces nos cuesta, se nos hace difícil Pero ese debiese ser nuestro reflejo de vida Ese debiese ser nuestro ejemplo a seguir Y en esta hora, quiero hacer un encabezado de lo que vamos a conversar Haciendo alusión a los mandamientos Y a los grandes mandamientos que hay en nuestra vida Y a los que realmente importan Y a los que se resume todo en el fondo Todo importa, pero me refiero a los que se resume todo Y que lo hemos dicho siempre Que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón Perdón Que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Pero también dice en forma muy importante Que debemos amar a nuestro prójimo Como nosotros mismos Preguntas que no podríamos hacer en esta hora ¿Somos capaces de perdonar a quien nos ha hecho daño? ¿Somos capaces de amar o bendecir a quien no ha sido bueno con nosotros? ¿O alguien que nos ha hecho algo que no correspondía? ¿O hemos sido perdonados? ¿Por nuestros errores, por nuestras equivocaciones? ¿Existe en nosotros ese amor profundo que solo Dios puede entregar Para soportar distintas adversidades, distintas pruebas que puedan venir? Son interrogantes que se hacen difícil de responder Porque la vida es difícil Porque las situaciones que pasan en ellos son complejas Son dificultosas No sé si está bien dicha la palabra Pero son difíciles en el fondo Y Filemón tiene una historia linda Que vamos a ir compartiendo poco a poco Vamos a leer Vamos a leer todos los versículos Vamos a leer todos los versículos primero Todos los versículos, perdón Filemón tiene un solo capítulo Así que vamos a ir a otra postura de Gladys Que le pueda dar lectura Y vamos a ir conversando con respecto a este tema ¿Todos juntos? Sí Ya, amén Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo Al amado Filemón, colaborador nuestro Y al amado hermana Apia y al equipo Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa Gracias y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones Porque oigo del amor y de la fe Que tiene que ser con Jesús Y para con todos los santos Para que la participación de tu fe Sea eficaz en el conocimiento de tu Padre Y para con todos los santos Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder y autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Incomparado sea Poderoso es su nombre No hay otro nombre El nombre de Jesús vive Un sentimiento para que tu favor No fuese como necesidad Sino voluntario Porque quizá para eso Se apartó de ti por algún tiempo Para que te recibieses para siempre No ya como esclavo Sino que como más que esclavo Como hermano amado Mayormente para mí Pero cuanto más para ti Tanto en la carne Como en el Señor Así que si me tienes por compañero Recibele como a mí mismo Y si en algo te daño O te debe Ponlo a mi cuenta Yo Pablo lo escribo de mi mano Yo lo pagaré Por no decirte que aún tú mismo Te me debes también Si hermano Tengo yo algún provecho de ti en el Señor Conforta mi corazón en el Señor Te he escrito confiando en tu obediencia Sabiendo que harás aún más De lo que te digo Prepárame también alojamiento Porque espero que por vuestras oraciones Os seré concedido Te saluda Nepafras Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús Marcos Aristarco Demas y Lucas Y mis colaboradores La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu Amén 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 Bueno Vamos a ir menuzando poco a poco Esta historia Que la doctora Gladio nos leía en esta hora Se estima Que Pablo escribió esta carta En su primer encarcelamiento en Roma En el año 61 Después de Cristo Después de que Jesús fuera crucificado Para tener un contexto Una idea más o menos Él estaba predicando la palabra Y ya llevaba Llevaba por lo menos 60 años Un poquito más de 60 años Ya predicando la palabra del Señor Y haciendo obra Eso quiere decir que él tenía Harta edad ya Ya estaba bien avanzado de edad Y ya sus días ya se iban agotando Se iban acabando Pero aún así Seguía Seguía hablando y predicando la palabra del Señor Así es Bueno partamos por Filemón Filemón era una persona Para que vamos entendiendo un poco Era una persona que Era un poco acomodada Tenía recursos De hecho él tenía criados Que en esos tiempos era lo normal Así se llamaba en ese entonces Tenía personas que trabajaban para él Y era una persona correcta Era una persona que hacía las cosas bien Actuaba bien Ante los ojos de Dios Era una persona de bien Era una persona que intentaba cuidarse Cuidar a su familia Y en todo tiempo Bendecir al Señor De acuerdo a la forma que había en ese entonces Y hay un Un segundo personaje Que es Onésimo Onésimo Esta persona Era uno de los criados De Filemón Y de acuerdo al texto Era una persona querida Era una persona estimada Filemón se portó mal Perdón Onésimo Onésimo se portó mal Con su jefe Por decirlo Para que lo entendamos mejor De alguna forma Con Filemón Se portó mal Y hizo algo Que no debería haber hecho Él robó Él robó Pertenencias Que eran de Filemón De su amo En ese entonces Y luego Huyó Y luego Huyó Cierto Y bueno Por distintas circunstancias De la vida Se vino a encontrar Onésimo Con Con el apóstol Pablo Y Y Nuestra apóstora Va a continuar un poquito La historia Para que lo vamos haciendo En conjunto Se encontraron En un lugar Onésimo Con el apóstol Pablo Cierto Así es Tal como dice la palabra Al señor Como Filemón Era una persona adinerada Tenía personas a su cargo Eran personas Que eran colaboradores Trabajadores de él Si lo llevamos Al tiempo actual Y Y tal como dice aquí Lo que mencionaba Nuestro pastor Eh Lo había leído Dice Te ruego por mi hijo Onésimo A quien engendré En mis prisiones Se Se habla de que Onésimo Fue una persona Que no hizo el bien La palabra del señor También lo expresa Que Que se equivocó Con quien le ayudaba Con quien le daba Eh Trabajo Por decirlo de una forma Pero también En este momento También Dios nos habla Y nos enseña también De que Pablo Conoció en otra Circunstancia Onésimo El cual tenía Otra postura Otra El cual también Como dice Que lo conoció En sus prisiones También tuvo una nueva oportunidad Para conocer al señor Por algo también El apóstol Pablo Lo nombra Como un colaborador O como alguien Que conoció Las prisiones Es decir Ahí se encontraron Ahí se encontraron En este caso Pablo Con Con Onésimo En la cárcel En la cárcel Y Pablo Inmediatamente Como Como nombre de Dios Como nombre del señor Inmediatamente Se dio cuenta De que había algo En Onésimo De que había algo en él Que algo podía rescatar Siempre Siempre Un siervo de Dios Nosotros también Como siervo de Dios Siempre Nosotros tratamos De ver Siempre Lo bueno Y lo mejor Que hay en cada uno De las personas No viene Inmediatamente A nosotros Un juicio De decir No esta persona No por esto Por esto Sino que nosotros Podemos decir Si puede ser Puede ser Un hombre de Dios Puede ser Una mujer de Dios Puede ser Un instrumento Puede ser De ayuda A la obra del señor Y Pablo Inmediatamente Se dio cuenta Y seguramente En sus conversaciones Seguramente En sus comentarios Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que Filemón Estaba De por medio Así es Estaba de por medio Así es Claro Y como mencionábamos En el inicio Para que se entienda El contexto Filemón Tiene solo un capítulo Y la primera enseñanza Que nosotros teníamos Que vemos también Si vamos siguiendo La lectura Nos habla de Primero Como es una carta Pablo expresa Saludos Y nuevamente después En el título que sigue Habla del amor Y la fe de Filemón Porque también A través de Enviar un saludo Y enviar esta carta De Pablo a Filemón Él reconoce Las cualidades Que tenía este hombre Porque a pesar de ser Como mencionaba Nuestro pastor En el inicio Una persona adinerada Una persona que Tenía personas A su disposición Era una persona Que era buena Y que también En un momento Conoció al señor Y a través de eso Y que es muy importante Destacar Que habla también Que él tenía Iglesia Porque antes Debemos destacar Que no había iglesias Sino que se reunían En hogares Y Filemón Era un colaborador De la iglesia De Jesucristo Y en el cual También prestaba Su hogar Para que también Pudiesen más personas Conocer a la iglesia Del señor Por eso también En los versos Del 4 al 7 Nos habla Del amor Y la fe De Filemón Es decir El apóstol Pablo Destaca las cualidades Que tenía este hombre Este fiel colaborador De Jesucristo Y a través de eso Es como que Pablo Sabía con quien estaba hablando Y a través de eso También Por lo mismo Continúa Con el título Que tenemos En este capítulo Que dice Que Pablo Intercede por Onésimo Y aquí viene Algo relevante Y algo muy importante Pablo Con el hecho De interceder Por Onésimo Como que Viene a Abogar por él Viene a Prestarle ropa Como podríamos decir Nosotros el día de hoy Y si uno analiza eso Si uno lo piensa bien Es lo que Dios siempre Está haciendo Por cada uno de nosotros Es lo que Jesús hizo Al morir en la cruz Por cada uno de nosotros A través del Padre Y a pesar de nuestros errores A pesar de nuestras equivocaciones A pesar de De los defectos Que nosotros podemos tener En nuestra vida Dios siempre Aboga por nosotros Y siempre nos dice Vamos Dale adelante Siga adelante Otra oportunidad Una nueva oportunidad Un nuevo tiempo Puede venir para ti Porque Las cosas viejas Las cosas viejas Dios las deja atrás Y hace una nueva criatura Un nuevo hombre Y eso era el proceso Que estaba viviendo Onésimo Cuando Pablo Comienza a interceder por él Cuando comienza A escribirle Esta carta A Filemón Y comienza A decirle Una serie de circunstancias Una serie de características Para que él Tenga misericordia Una vez más Y le dé una nueva oportunidad A unésimo Así es Y a través de eso Que menciona nuestro pastor Dice en el verso 11 En el cual en otro tiempo Te fue inútil Pero ahora a ti y a mí Nos es útil Dice el cual Vuelvo a enviarte tú Pues recibele Como a mí mismo Dice Yo quisiera retenerle conmigo Es decir Pablo anhelaba Poder quedarse con él Para que el lugar tuyo Me sirviese a mí En mis prisiones Por el evangelio Pero dice Que nada quise hacer Sin tu consentimiento Porque también Debemos destacar Que era otro contexto Es decir Filemón Tenía a cargo A onésimo Y es decir También Por ser una persona Que lo tenía A su cargo Pablo también Fue prudente En este tiempo Amén Claro que sí El aboto al Pablo Era el jefe De los jefes Por decirlo de alguna forma Él tenía autoridad Tenía El peso La prestancia Para poder Para poder Persuadir a cualquiera O poder Así como Mandar A cualquiera Pero él era una persona Muy respetuosa Era una persona Que entendía Los tiempos El contexto Las ideas Que correspondían Para servir Para tener Una mejor iglesia De Cristo Y él lo hizo Con mucho respeto Le dijo Dentro de los versículos También Me quedó muy marcado Que le dice Que En otras palabras En otras palabras Pero le dice No lo hagas Por obligación Le dice Hazlo por amor No lo hagas obligado No lo recibo Porque yo te lo estoy diciendo Sino que Hazlo porque En ti hay perdón Porque en ti hay amor Porque en ti hay cariño Y bendición Porque en ti está Cristo Entonces Nosotros vamos sacando Ideas de esto No es solo estudiar El texto Sino que para nosotros También Es importante esto Cuando perdonemos O cuando abracemos A quien nos ha hecho mal O quien nos ha dañado No lo hagamos Por obligación No lo hagamos No lo hagamos Porque otro Nos dijo Que lo hiciéramos No lo hagamos Por ciertas cositas Sino que hagámoslo Por amor Hagámoslo Con cariño Con bendición Como si Dios Estuviera dentro De nosotros Y pudiese amar Al otro Al que lo necesita En esta hora Así es Y todo lo que hemos comentado Tiene relación Con las clases anteriores Que en las cuales Habíamos estado ausentes Como sea nuestro pastor Se pierde la continuidad Pero llegamos a la clase de hoy La cual nos habla Como un título principal Que dice Confiando en la reconciliación Y ahí A través del título También Que nos habla En esta hora Es importante Irnos a la palabra Del Señor La cual Habla acá En el verso 16 Que lo quiero leer En esta hora Dice No ya como esclavo Sino como más que esclavo Como hermano amado Mayormente para mí Pero cuanto más para ti En tanto a la carne Como en el Señor Y el verso 15 Que no lo había leído Dice Porque quizás Para esto Se apartó de ti Por algún tiempo Para que le recibieses Para siempre Si nos vamos Al contexto De esta situación Como lo hemos mencionado En todo esto Probablemente Vamos a ser reiterativos Pero Onésimo Era un trabajador Para que lo entendamos De Filemón No se portó bien Y en ese tiempo Probablemente No se entendió Por qué pasó esto Filemón Pudo haber sentido Que Onésimo Dañó La confianza Que tenían Que se perdió El respeto Y así Un sinfín de características Que todos nosotros Podemos sentir Cuando alguien nos hiere Cuando alguien Nos hace un mal Un daño Pero a través de eso En ese momento No se entendía Por qué pasó Pero Dios Tan lleno de amor Tan lleno de misericordia Y hay tantos misterios Que no logramos comprender Que en el verso 15 Que tiene relación Ya con la clase Del día de hoy Dice Porque quizás Para esto Se apartó de ti Por algún tiempo Para que le recibiese Para siempre Es decir Ocurrió Una falta Un error Pero Dios Solamente conocía Todo lo que venía Más adelante Conésimo Conoce al Señor Es un fiel colaborador Es útil Si el apóstol Pablo Lo define así Es porque así era Porque fue una persona útil En la obra del Señor Y dice que en algún momento Se apartó Pero si hoy vuelve Es porque es para siempre Amén Y por eso tiene tanto sentido Las palabras que mencionamos hoy Que tiene relación Confiando en la reconciliación Y a modo muy personal Voy a leer Unas preguntas Que están acá En las cuales Cuando las leía Lo comentamos Decíamos Como que nos confrontan Estas preguntas Porque son para todos Los que estamos En esta obra conectados Y En la cual Nos tienen que hacer reflexionar Acerca de lo que el Señor Nos habla en esta obra Y comenzamos así Pregúntese Dice ¿Recibiría en amor A alguien que le falló En gran manera Y le causó daño Antes de ser creyente Pero ahora ¿Cree en el Señor Al igual que usted? ¿Perdonaría a esa persona? ¿La trataría Como un hermano En la fe? Dice Si usted fuese Una persona De buena situación Económica ¿Le devolvería La confianza Poniéndole en su Antiguo trabajo O actividad? Y aquí está El punto clave Dice Interrogantes Que solo los verdaderos Hijos de Dios Pueden dar respuestas Positivas Así es que El Señor nos ayude Porque son preguntas Que de igual forma Nos desafían Exactamente Bueno Humanamente Humanamente Cuando Cuando alguien Cuando alguien Nos falla Cuando hay un quiebre En alguna relación Ya sea matrimonial Ya sea de amistad Ya sea familiar Cuando hay un quiebre Humanamente Nosotros tenemos Una frase Y que es muy real Es muy real Humanamente Que decimos Ya nunca más Va a volver a ser lo mismo Así es Nunca más Va a volver a ser lo mismo O me la hace una pura vez Claro Pero espiritualmente Las cosas son diferentes Las cosas cambian Y esa es la gracia Ese es el amor Del Señor Esa es la gracia Que Él nos regala Que Él nos entrega A que espiritualmente Puede haber Una nueva oportunidad Puede haber Una reconciliación Puede haber Un nuevo trato Puede haber Una nueva bendición Y si no es más lejos Yo creo que usted Piensa en usted En usted Humanamente Nosotros El que me la hace Me la paga Decimos Humanamente Una vez se rompe La confianza Ya no hay Vuelta atrás Nosotros día a día Nosotros día a día Le fallamos al Señor Día a día Nos equivocamos Día a día Cometemos errores Pero Dios Pero Dios Una Otra Y otra vez Nos vuelve a perdonar Y nos vuelve a dar Una nueva oportunidad Ese debe ser El claro ejemplo El gran ejemplo De nuestra vida El gran reflejo Para que nosotros Aprendamos Amar A perdonar A quien lo necesita También Y a quien Necesita De una u otra forma Ser perdonado O perdonar Así es Así es Por eso es tan importante El que siempre Llevemos una vida En Cristo Porque Como mencionábamos Esa interrogante Tiene mucha relación A nosotros Que estamos en este mundo Que siempre vamos A vivir Distintas situaciones En las cuales A lo mejor No sean muy favorables Para lo que nosotros queremos Nos pueden dañar Nos pueden herir Pero lo importante Es que pueda existir La reconciliación El perdón Tal como Pablo Intercede por Onésimo En el cual también Es una muestra clara De lo que Dios Hizo por nosotros De enviar a su hijo A su único hijo Por todos nosotros A morir por todos nosotros Y en los versículos Que vienen a continuación Nos damos cuenta De que El apóstol Pablo Primero entrega mucho amor Pero a la vez también Pone a prueba A Filemón Porque le comienza a decir Recibeme Como a mí mismo Así es Le dice Si algo Te debe Yo te lo pagaré Le dice En otras palabras Dale cariño Dale amor Es como probando Igual su fe Probando igual Su fuerza Probando su espiritualidad Por decirlo de alguna forma El versículo 21 Por favor Dice Te he escrito Confiando en tu obediencia Sabiendo que harás Aún más De lo que te dijo Es un tremendo Versículo Porque Apela su obediencia Pero aún así Dice Yo confío Que tú vas a hacer Mucho más De lo que yo digo Y eso es lo que hace El Señor Eso solamente Lo hace Dios Eso solamente Lo hace su gracia Su amor Su misericordia Lo que nosotros No somos capaces De hacer El Señor Si lo puede hacer En nosotros Pero para eso Hay que estar En las manos Del Señor Para eso Hay que confiar Con todo nuestro corazón En el Señor Para eso Hay que ponerse En la brecha De Cristo Hay que ponerse En sus manos Hay que disponer Nuestra vida Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra fuerza Todo nuestro ser En Cristo Si no es así Vamos a estar Enojados A muerte Con nuestro vecino Con nuestro amigo Con nuestro familiar Con nuestro hermano Así como triste Y mire Y esto no se trata Solamente De ser duro Ser fuerte Porque ambas partes Sufren Cuando están En estas situaciones Filemón seguramente Estimaba mucho Unésimo Y sufrió Le dolió Le dolió Porque era un hombre De confianza Que le haya hecho Algo malo Y por otro lado Unésimo estaba sufriendo Hasta incluso Llegó hasta la cárcel Estaba sufriendo Por lo que había hecho Pero cuando Está el amor Y el perdón del Señor Hay libertad Y hay bendición Hay alegría Y hay gozo Siempre las distintas Partes sufren En este proceso Pero la reconciliación Que es en Cristo Jesús Puede ser gloriosa Y maravillosa Y puede transformar Cualquier vida Y cualquier corazón Amén Amén Así es Dios es capaz De cambiar Cualquier escenario Cualquier situación Adversa Que se pueda ver Él no puede cambiar Por profundo amor Tal cual Como hizo una alabanza Y aquí podemos destacar Distintos puntos En el cual Solamente es un capítulo Pero podemos ver Muchas cosas Que bendicen nuestra vida Que nos vienen a enseñar En el cual también Pablo intercede Por Onésimo Tal como mencionaba Nuestro pastor Había dolor Ambas partes sufrían Pero Onésimo También se arrepintió Reconoció sus pecados Y aceptó al Señor Jesucristo Como su único Señor y Salvador Y a través de eso Fue un fiel colaborador O sea Todo lo malo Que él pudo haber cometido Se transformó En trabajarle al Señor En poder cambiar En haber Un verdadero arrepentimiento Y a través de eso Dios cambió El escenario completo Y lo devolvió Nuevamente a Filemón Como una nueva oportunidad Amén Amén Una hermosa carta Que hemos estudiado En esta hora Donde hay Donde hay un error Donde hay sufrimiento Donde hay perdón Donde hay arrepentimiento Donde hay amor Donde hay alegría Gozo y bendición Y en donde por sobre todo Las cosas reinan Reina el amor de Cristo En cada corazón Para que las cosas salgan bien Y para que haya perdón real Y fluya El amor que Cristo Jesús Tiene en cada uno de nosotros Así que Dios Nos bendiga grandemente En esta hora Dios bendiga esta clase Y que sirva Para cada uno de nosotros A lo mejor hay mucho amor Que está retenido Y que usted tiene que entregar A lo mejor Tiene que perdonar A distintas personas Tiene que ser perdonado a usted Y todo eso lo puede hacer Si es que está en Cristo Si no está en Cristo Las cosas son muy difíciles Muy difíciles Pero cuando estamos en Cristo Jesús Él obra Y Él actúa Por cada uno de nosotros Así que Dios Le bendiga grandemente En esta hora Y vamos a pasar a escuchar Una nueva alabanza musical Y ya estamos de vuelta Con su programa Hay libertad Y ya estamos de vuelta A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a donarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Te entrego lo que soy Ese lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Más grande Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Más grande estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me ignino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y aquí permaneceré postrado a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!